¡No! ¡No, qué potente! Bueno, llegó el día en el que vuelvo a traer a estos artistas. En el caso de V, que es como se llama este artista, no sé si lo he traído en alguna otra ocasión. V, V en español, y su nombre creo haber leído hace un rato que es Kim Tae-jun. Si no lo he pronunciado bien, lo siento, porque no estoy muy habituado a pronunciar este tipo de nombres, pero el esfuerzo es lo que cuenta. Entonces, el tema, ya solo el título va con juego de palabras. Pone Be Friends, como si, en plan, como ser amigos, pero con una V, de que él es V. No sé de qué va en el tema, no sé, porque a veces estos artistas o este canal en concreto de YouTube intenta con sus temas contar historias, y a veces las historias vienen de otros temas. Entonces, no lo sé, pero yo, como sois bien majetes y bien majetas, me soléis explicar abajo si el vídeo viene de un sitio, las simbologías, si yo hay algo que no he pillado, que no pillaré seguramente, pues me lo explicáis. Si es un vídeo y ya está, también me lo ponéis. ¡Y ya está! ¡Vamos ya! Aviso, sobre todo para los chicos que estéis preocupados. Dos, no es normal, no es normal levantarse con esta cara, ¿vale? O sea, nadie se levanta con la cara tan tersa y tan perfecta. De hecho, es muy probable que durante todo el día tu cara no mejore a este nivel. Es normal, no hay que expresarse, porque esta gente tiene un cuidado estético brutal. Entonces, que no luzcas así es normal, tanto recién levantado como después, ¿vale? Así que, no os estreséis, porque, joder, madre mía. Ah, mira, me encanta. Yo no tengo bañera, pero también nadie es perrezo. ¡Tulema! Joder, como tenemos la neverita, ¿eh, Kim? Como tenemos la neverita, ¿eh? Madre mía, ¿qué va a ser hoy? Pues lo único que hay, amigo. Lo único que hay es la comida. ¡Ay, señor! Hostia, me gusta la casa, ¿eh? Me parece súper estética, es así como minimalista, me gusta. Vale, ya veo, él va solo, tal, está viviendo solo. Han hecho, de hecho, un frame donde se ve como el cepillo de dientes, que es el suyo y no hay ningún cepillo más. Ahora la para el autobús hay dos personas. Entiendo que va a ir de, o sea, va a ir de amor la canción, pero no será una sad song, no será una canción triste. Por favor, porque es martes y es muy pronto para canciones tristes. Por favor. Esa es la voz suya, joder. Yo creo que a Kim nunca lo he traído al canal. Yo creo que a Kim no le he traído al canal nunca. Pero, ¿cómo suena la voz, tío? ¡Joder! Me encanta, me encanta la estética old school. De hecho, aquí, cuando va a entrar ahí, aquí, estas, las botas con el vaquero así como en campana. Y luego, que tiene como los cascos, no son cascos inalámbricos, son cascos como old school con cáblito. En la estética del chaval me flipa. Súper potente. Porque también es que ese tipo de estéticas me gustan mucho. ¡Qué pasada! A ver, a ver, a ver, a ver, es como... Buenas tardes, ¿me puede dar unos chicles de la parte superior, por favor? Hola, ¿qué tal? Si no te importan los chicles, no sé, estás trabajando, ¿sabes? Joder. Joder, qué heavy. ¡Wow! Súper bonita la letra. Bueno, bonita, o sea, un poco sad, pero me gusta y la voz de él es buena, es tremenda, tío. Me gusta mucho como suena, ¿eh? Tú y yo desde el 2009. Casi toda la vida juntos. Qué cuidado, ¿eh? Me encanta el hate boy, en plan de este anillo a la mierda. ¿Entiendes, Julián? Cojo tu anillo y te lo meto por el orto. A la mierda tu anillo, de los cojones. Me sudáis la polla todos. Me encanta, me encanta ese hate. Es muy guay. ¡Como a la mierda! Wow, me mola porque es como un rollo en plan como pop de este así, como clásico, pero así como se sentero todo el rollito, así como suave. Me gusta el flow del tema, muchísimo. Me encanta también todo el mundo aquí en una orgía, porque esto es una orgía, y el pobre en medio en plan de, ¿y a mí cuándo me toca? ¿Yo cuándo toco algo? ¿Cuándo? Claro, porque aquí, a ver, ¿me entiendes, no? Joder. Hostia, así va a ser una canción triste, ¿eh? No sé si voy a ser capaz de pillar ese frame, pero por favor. Maricarmen, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Maricarmen? Maricarmen, ¿qué estás haciendo con Julián? Eh, guau, ¿eh? Guau. Ambos dos tienen una capacidad, eh... No sé ni cómo decirlo. Vocal, podríamos decir, amplia, ¿eh? Sí, sí. Bueno. En la peli creo que era La Dama y el Vagabundo. Era un espagueti fino, entonces ellos iban comiendo el espagueti y se besaban. Aquí es un puto plátano gigante. Bueno, a los tiempos cambian. Yo es que estoy muy anticuado. A mí no me hagáis caso porque yo soy muy clásico. A veces voy más tradicional. Y, bueno, pues, son cosas que me chocan, pero son cosas mías, ¿no? Esto es... Está bien. Encima me lo atropellan. O sea, el tío está mal de amores y van y me lo atropellan. Espérate, me lo atropellan y la gente se sigue liando ahí. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué mierda es? Esto... Pero vamos a ver. Joder. Era una pesadilla. ¿Era una pesadilla? Era una pesadilla. ¿No? ¿O qué? Mírale, mírale cómo hacen las pancakes. Qué contento está, ¿eh? Yo ahora estoy más contento porque estaba un poco triste. A ver, me estoy que le he atropellado. Hay una... La letra, en el estribillo, ha dicho algo así como que no fijamos ser más amigos porque no está funcionando. Es decir, esto de que llamamos amigos no es amigos, ¿vale? Y eso es una frase muy potente. Hay una cosa, cuando tienes a tu chica en casa y estás... Hay una cosa que hacemos los hombres, pueden confirmar abajo, o yo por lo menos a mí me pasa, y es cuando tú estás igual comiendo algo en la mesa, estás ahí haciendo alguna cosa, pero estás ahí tranquilo. Y ella está haciendo cosas, en plan, está, pues no sé, está a lo mejor escuchando música o está leyendo algo o está haciendo algo de lo suyo, está ahí, ¿sabes? Está en tu casa haciendo cosas. A veces te empanas mirándola. A veces te quedas como tonto mirándola. Ella está ahí haciendo sus cosas y tú... Y ella ni siquiera se está dando cuenta. Ella está ahí, pues venga, pues cojo esto, hago lo otro, no sé qué. Y tú estás mirándola diciendo, hay que joderse, qué guapa es. Y te quedas un rato ahí y nos... A mí me pasa. Estás ahí y dices, joder, qué tontería, ¿no? Llégate. Y ahí es cuando el hombre se siente como afortunado, decir, joder, es que esa chica es mía, ¿sabes? Es mía sin el concepto posesivo de cuidado, que ya salta de plan, como que tú ya... Tranquilos. En un concepto romántico de mutuo acuerdo y de todo sin posesiones, ni celos, ni cosas chumbas. Todo en paz y en armonía. Pero que es bonito. Y ya está. Ahora es como el dientero, pero muy tonto. Ahora los de los anillitos no están tan bien. Ahora los de los anillitos ya no están tan bien, ¿eh? Hay una cosa que tenéis que tener muy clara y yo creo que es muy positivo que lo diga aquí en este vídeo, cuando tú estás en algún sitio y ves otras parejas y esas parejas te despiertan un sentimiento negativo de sentirte mal, de sentirte solo, el problema no es que necesites a alguien que te complete. El problema es que necesitas amarte a ti mismo para que tu propia media naranja seas tú. Porque una vez que te amas tú y ya no necesitas a nadie más, desde esa posición es mucho mejor dar amor porque es amor de más calidad. Porque es como, bueno, yo no te necesito para nada, tú en mi vida, o sea, no tienes por qué estar, pero agradezco que estés y como estás, pues te ofrezco el amor que me sobra. Porque me sobra porque me doy mucho a mí mismo. Ese es el concepto, creo, positivo. Y creo que un poco el vídeo puede ir por ahí, o sea, que, ¿sabes? Son cute los dos, ¿eh? Son cute los dos, ¿eh? Mírales, tío. Mírales qué magento. Mírales, qué cute. Y él ha cambiado, él estaba en una estética retro y ahora está con una chaqueta de cuero más así bad guy un poquito, ¿no? O sea, un chico malo. Es que además, perdón, ¿eh? Me vais a disculpar. Espérate. Esta discusión. La de atrás es. Es típica de, ¿qué pasa? ¿Te ha gustado? No, como la mirabas tanto y él no, no, no. Siempre es igual contigo. Salimos a un sitio, chica, ¿qué ves? Chica, que no le quitas el ojo. Y él, que no, joder, que no he mirado. Entonces, ¿cómo sabes que estaba ahí la chica? Bueno, y esa conversación, una pista para los que, para los que os encontréis en esa circunstancia y os pase esa conversación, os voy a dar una pista que os va a ayudar un montón. No hay forma buena de salir de ahí. Estás jodido. Da igual lo que digas. Da igual que sí, da igual que no. Ya estás atrapado. Estás jodido. O sea, da igual lo que digas. Estás ahí y ya no vas a salir. Lo digo por si... Me gusta mucho el tema, ¿eh? Me gusta, me gusta como deja el Friends ahí como aparte la palabra y sigue cantando. Es, me da como sensación muy de old school. Muy de un pop así clásico. Me gusta. Me gusta mucho. Pues si lo van a matar, lo van a matar de cualquier forma. Joder, me parece mal. Bueno, bueno, la que se está liando, ¿eh? Ya. ¡No! ¡No, qué potente! ¡Qué potente es el mismo! Al final... ¡Ay, qué bueno! Al final, quien te queda eres tú mismo. ¡Buah! ¡Qué mensaje más potente! O sea, el vídeo ha ido encrechendo y aquí ha pegado el sumum ya. ¡Qué buenísima idea! Al final, con quien tienes que estar bien es contigo mismo, tío. Es la persona que tiene que estar ahí. ¡Qué bueno! No, no, no. ¡Buenísimo! ¡Qué buen vídeo, tío! ¡Guau! Impresionante el final. Me parece tremendo. ¡Guau! El vídeo me ha encantado. La idea conceptual del vídeo es muy buena. ¿Cómo canta esta persona? Cuidado. Me ponéis abajo un poco conclusiones que también habíais sacado del vídeo. Si me queréis explicar alguna cosita que yo no haya pillado, os lo agradecería mucho. Si queréis que traiga algún artista más de este estilo o de este género, pues me lo pedís también. Y ya está. ¡Ya está! Me ha... El vídeo iba un poco diciendo yo, joe, es que va a ser muy triste, pero me gusta el giro final. Porque es muy positivo. ¡Me gusta! Nos vemos en la próxima. ¡Chao!